Bellas melodías entonan los violines, primeros segundos prepárense para tocar. El clarinete dulcemente toca dua, dua, clarinete, clarinete dulcemente toca dua, 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 tan solo dos notas tocan los timbares. Sol, do, do, sol, 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 do, bellas melodías entonan los violines, primeros segundos prepárense para tocar. El clarinete dulcemente toca dua, dua, clarinete dulcemente toca dua, clarinete dulcemente toca dua, tal solo dos notas tocan los timbares, primeros segundos prepárense para tocar. ¡Suscríbete al canal!